Estimado Estilócrata, bienvenido una vez más a nuestro canal. Todos amamos el cine y si están aquí en el canal de Estilocracia, es porque también gustan del estilo y la moda. Por ello, nos tomamos la libertad de hacer una lista de las 7 mejores películas sobre moda. Así que si necesitas un descanso de tu rutina, estas son las mejores películas para todos aquellos de nosotros que nos emociona cada vez que vemos un increíble vestido o un zapato perfectamente diseñado, ofreciéndonos la oportunidad de llevarnos a los talleres de nuestros diseñadores favoritos, a la pasarela o al mundo de la moda. A continuación, las 7 películas sobre moda. 1. Una cara con ángel. La primera y favorita de la lista. Viajando a 1957 con este musical de Audrey Hepburn, quien interpreta a una dependienta de una librería llamada Joe, es descubierta por el fotógrafo Dick Avery y se convierte en la sensación del modelaje para la revista Quality. A pesar de sus dudas sobre el mundo de la moda, Joe vuela a París con Dick y se encuentra a sí misma y con el verdadero amor, con vestuarios deslumbrantes de Givenchy y el icónico uniforme de la tienda de pantalones negros de cigarrillos y un cuello de tortuga. Un clásico obligado, aun si no te interesa la moda. 2. On Zippet trata sobre Isaac Mizrahi, quien es una personalidad descomunal en el mundo de la moda y pasarela, por lo que es correcto que él sea una estrella de este documental de los noventas. Isaac era el mejor amigo de las supermodelos más populares de la época, incluidas Naomi Campbell, Kate Moss y Linda Evangelista. 3. Dior y yo. La estrella de este documental, el diseñador Raph Simons, salió recientemente de la casa de Dior, donde reinó como diseñador en jefe durante casi cuatro años. Aunque Simons concibió toda la colección que presentó la casa, hay un equipo de diseñadores increíblemente talentosos en el taller de Dior, que ayudan a hacer realidad esas visiones de una manera tan bella que podría emocionarte. Un clásico para todo interesado en la moda. 4. Coco antes de Chanel. La estrella de la película Amélie, Audrey Tattoo, interpreta a una joven diseñadora, Gabrielle Chanel, en este film biográfico sobre sus primeros años como joven costurera. Con una maravillosa interpretación y fotografía, esta película te dará a conocer secretos. Por ejemplo, ¿sabías que sus siluetas infantiles que revolucionaron la moda femenina en la década de 1920 se inspiraron en la ropa de su novio? 5. El demonio viste a la moda. ¿Qué tipo de lista de películas de moda sería este si no incluyéramos El demonio viste a la moda? Este film se ha convertido en un clásico de culto por una buena razón. Es hilarante, inteligente y total para cualquier fanático de la moda o que aspira a conocer más acerca del mundo del estilo. 6. Bill Cunningham, New York. Aún apenados por el fallecimiento del famoso fotógrafo callejero Bill Cunningham, quien básicamente inventó el estilo urbano tal y como lo conocemos. Bill tenía ideas muy estrictas sobre el mundo de la moda en general y este film muestra cuán influyente fue en este mundo. Vestirse no será tan divertido sin la posibilidad de que Bill te vea en la calle. 7. Iris. Todos apreciamos el estilo estrafalario y maximalista de Iris Hapfel, la estrella de 94 años dirigida por los hermanos Maisless. Iris nunca ha sido nadie más que ella misma, que es el punto clave de todo este maravilloso y colorido film. Te aseguramos que te inspirará a canalizar tu yo más especial y quizás te atrevas a usar algunas pulseras. Amigos estilócratas, estas fueron las 7 películas o documentales sobre moda que te recomendamos para disfrutar en la comodidad de tu casa un fin de semana. Si consideras que dejamos fuera una película que merecía estar en la lista, escríbenoslo en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y estilócratas se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención, amigos. Y espero verlos en la próxima.